para toda nuestra América. Vamos con Perú. 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 Alguien de Perú. Presidente. Hermanos. Mi nombre es Juvenal Sandro Gilayasi. Represento al canal alternativo Salca TV, que en quechua significa el salvaje. Vengo desde la región de Puno, la región con una cantidad abismal de asesinados del régimen dictatorial de Dina Arcilia Boloarte Segarra. Son cerca de 80 asesinados que hasta el día de hoy no encuentran justicia en el pueblo peruano. En tal sentido, presidente, más que una pregunta es una petición para que a través de su Ministerio de Cultura puedan enlazar y hacer un encuentro latinoamericano de pueblos originarios. Puesto que nos hemos dado cuenta de que la vida de los pueblos originarios no vale nada, absolutamente nada. Quechua, las aymaras y huros, entre varones, mujeres y niños que han sido victimados bajo régimen dictatorial de Dina Arcilia Boloarte Segarra hasta el día de hoy no encuentran justicia. Así que es importante, creo, al igual como este magno evento en el cual por fin puedo respirar lo que es la verdadera democracia, lo que es la libertad de expresión, de opinión, que es importante y fundamental para cada pueblo, yo quisiera que se pueda realizar un encuentro latinoamericano global, si es posible, de pueblos originarios. Hablo, por supuesto, como el sur del Perú, como lo que es el gran collasuyo en nombre de quechua, aymaras y huros. Muchas gracias. Paisuma, Sulpay.